Se viene con Tuti, vamos a hablar de superhombres, de gente que ha perdido el miedo a nada. Esto es propósito de este Spiderman ruso, tenemos las imágenes para compartirlas con ustedes. Un hombre que definitivamente es capaz de treparse donde sea y como sea. Por favor cara de papa, tíralas para empezar a contarles de qué se trata todo esto. Yo tengo una amiga que se hace a esto para tapelar. Este señor se llama Sergei Deblechov, igual que Esteban, Sergei Deblechov. El Spiderman ruso, él comentó que no le tenía ni un miedo a las alturas y que subía por fachadas o haciendo parkour, él era feliz. Y ahí lo vemos haciendo de las suyas a Sergei. ¿Qué vi? Pero es que vi el hombre de la niña, se jura. Hay un francés que es algo parecido, que lo detuvieron acá en el edificio de Telefónica en Placitalia, ¿se acuerdan? Bueno, así como está Sergei, hay otros casos de otras personas que también han hecho del peligro, del riesgo, de la adrenalina, un estilo de vida. Y es lo que vamos a comenzar a revisar a partir de este preciso instante. El hombre que vamos a ver a continuación vendría a ser como el símil del señor Cabeza de Canoa, aquel que se le quedó pegado en la cabeza después de un rayo. Este hombre agarró su kayak y se lanzó para las cataratas. Mira, tremenda catarata la que estamos viendo, 57 metros. Estas cascadas se llaman Palus, ubicados en el Estado Norteamericano de Washington. El descenso dura 4 segundos apenas, y para que se hagan una idea, estas cascadas son más altas incluso que las famosas cataratas del Niágara. La dura. No, no, la catarata. Oye, y 4 segundos porque el agua te ayuda en el impulso, ¿no? Claro, y la caída libre y el agua empujada. Oye, pero espérate. Pero que hay adentro de la cuestión y que hay, pero imagínate si que es así. Afortunadamente están estas camaritas GoPro para poder ver lo que él va a hacer. Y ahí va. Y tú, hay como por dentro del agua, ¿no? Como que te empujas un poco. Te hace como una suerte de tubo, mira, ahí va. Como la imagen de YouTube. Ahí cayó. ¡Pum! ¡Muera! Caleta de agua en la nariz. Ahí es como... No, hermano. Esto no llega de hacerlo, es que estás muy preparado, o sea, muy, muy profesional. Sí, es que el problema que está con el Niño y cómo practicarlo. Tienes que hacerlo. Mira, y ahí salió la primera vez, te tiene que salir igual como la ves siempre. Claro, porque no es que haya cataratas más chiquititas, saltitos. Seguimos, vamos al segundo de esta revisión, el tercero, en realidad, más el doctorante. Julio Muñoz, un chileno. Hemos visto a Sosaña. Saltó en una moto y en el aire suelta la moto y se deja caer en un paracaídas. Es espectacular. Una imagen que, por lo demás, ha dado la vuelta al mundo. Era que no. Cuatro mil metros de altura es la estadísticamente donde realizó esta hazaña. El chileno, mira. Está bueno el santo. En la loma se llama Rabona, que es a un costado del Cerro del Plomo. Ahí, el Cerro del Plomo. Mira, mira. Mira, salta. Mira. Al aire. ¡Ay, no! Te morí, mira, mira. A la chucha. Ahí soltó la moto. Soltó la moto y el paracaídas es lo que lo salva, finalmente. ¡Oh, qué valiente! No, qué rico, pero bueno. Qué rica la sensación, pero no la hago. La sensación de caída libre, maravilloso. Esto se llama Proyecto Base Los Andes. ¿Sabes cuál es el miedo tonto que yo tengo para estas cosas? Que yo creo que para el nivel de adrenalina es imposible que pase. Es como que acá hay eso y te desvallé, porque te tuve una impresión y no hay a qué entrar en paracaídas. ¿Te acuerdas que la adrenalina que tiene en tu cuerpo te despierta como de lugar? Pero esa debe ser una de las mejores sensaciones, yo creo, al tirarse así como al vacío. Paracaídas, ábrele. Yo lo he hecho. ¿Verdad? Sí, paracaídas, ¿no? Lo más increíble que tú puedes hacer, la vida. Bueno, eso es increíble. El ideal es que el paracaídas se abra, eso sí, pero... Sí, claro. Es que si no se hubiese abierto no podría contar. Claro. Y no es necesario aprender, se puede hacer en tándem con una persona ahí. Sí. Es factible. Vamos al siguiente. Esta hazaña la protagoniza el norteamericano Dean Potter. Dean Potter. Harry Potter. Este señor recorre el mundo realizando las más arriesgadas progresas como las que vamos a ver a continuación. Colorado. Colorado. Este hombre exalpinista tiene 39 años y camina por la cuerda floja sin protección. No, este weón, no sé si es este, porque hay un documental de este compadre seco que lo arrestan así porque se ha aceptado siempre el pernísimo. Seguro que lo que ya veíamos, pero estaban amarrados a través de una cuerda o su cinturón. Él no tiene nada, absolutamente nada, en una cuerda de 30 metros de largo, en medio de la nada. Pero mira. Esto definitivamente es desafiar la fortuna, desafiar todo. Porque una ráfaga de viento que pase, te puede mandar a la guerra. Cualquier equilibrio. Pero qué onda. ¿Qué sentido? Es que, o sea, está seguro que no se va a caer. Él está seguro. Yo creo que lo que lo llama a él es que existe la posibilidad de que se haya caer. Yo creo que juega con eso. Si no, ¿por qué hacer esto? No le importa. ¿Qué es necesario? Él está jugando con ese nivel de angustia impresionante, pero notable el hueón. Una mezcla de responsabilidad, de malestía. Pero no hay nada que lo proteja. Nada. Lo que vamos a ver a continuación. No, nada. Igual es la visera. O sea, anda con un condón en el bolsillo. La visera va a la visera. Lo que vamos a ver a continuación se llama el columpio de la muerte. Como el de Heidi. Claro, es una prueba más del salto de base. Estos saltos de paracaídas desde sitios estáticos. No es un columpio, es como una liana de Tarzán, lo que le ayuda a lograr su salto. El primer grito de Tarzán. Cuando le agarra la tulinga. Claro, junto con, no, sin aceite, no. Ahí lo vamos a ver que hay una cuerda de la cual él se toma y se va a lanzar. En esa cuerda como una liana. Ahí se suelta, caída libre, dando piruetas en el aire. Y solo el paracaídas permite que él siga con vida. Mueve la pata, po. Oye, pero espérate. Igual... Me cago. Qué arriesgado, qué valiente. Es el momento de lanzarse, hay que tener una... Eso ya que se tiran en Benji, yo encuentro que eso ya son... Lo que va a ver a continuación nos llega de Noruega. Los jóvenes practican el salto de base, que es lo mismo que acabamos de ver, que es un salto en paracaídas, pero es desde un sitio físico. La peculiaridad de este video es dónde están ubicadas las cámaras que nos permite ver el riesgo inminente de esta prueba. Esta gente se va a poner ahí a ver qué tan cerca pasa... Cosa, mira, mira, mira. ¿Esto es la cara? Se pasa. Mirá lo cerca que pasa, porque era en calle al aire y en diagonal. Mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Está grabando, mirá. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es exquisito! ¡Tanto para el que va como el que recibe al gallo! Ahora, un error de cálculo y cooperaste. Un pequeño error de cálculo. Porque de la velocidad, él más o menos decide por dónde pasa. Porque tiene este gran error. ¿Por qué tiene menos margen de error que uno impuesto? No, absolutamente. ¿Te equivocaste? Parkour. Una actividad física que en Francia particularmente ha tenido mucho auge. En nuestro país de a poco también empieza a sumar seguidores. Y que implica ir por las ciudades aceptando los obstáculos y tratando de pasarlos. De la urbe. Pero hay un parkour extremo. Y es el que vemos a continuación. Este hombre va a saltar de ahí a allá. Como si fuera en la película Matrix. Pero sin efectos especiales. Solamente basado en sus condiciones físicas. Y ahí se pone. ¡Dalo! Ya que llegue es maravilloso. No, hombre, ya espérate. Y aguantar el golpe. Mira. Y que la lluvia a la colchoneta. Bueno, porque es que... Bueno, colchoneta mayas. Igual duele, bueno. Duele igual. Estamos revisando a superhombres. Personas que, más allá de cualquier uso racional de su intelecto, son capaces de hacer esto. Y con el corazón en la boca. Y mucho más. Y aquí vamos a ver a continuación. Es otra suerte de... Espera que llegue a la casa. Otra suerte de hombre araña. Se llama Dan Osman. Y él hace la escalada natural, pero de una manera que realmente deja con la boca abierta a todos. Mira la velocidad que tiene para trepar. ¿Es un exorcista? ¿Es un lase de uno o es un lase de una? Mira, de la nada. Yo llegué a pensar que la cámara estaba golpeada y que era un truco. Pero esto es absolutamente real. Escalada natural. ¿Cómo se llama? Dan Osman. Norteamericano. Y uno de los secos en esta disciplina. De todas maneras. Claro, por bueno. Míratelo rápido. Míratelo parada la cuestión. Es como el reto. Es como así. Como misión imposible. No, ahí va a tener un estado físico de la puta madre. Porque... Además es totalmente esto. Mira, mira. No, te pasa. Pero aquí cansarse... Pero aquí cansarse no es una opción. Exacto, ¿no? Y brazo. Y como dicen los andinistas, llegar a la meta es solo a la mitad del camino. Sí. Porque después tienes que devolver. Así es. Y es lo más complicado. A veces. ¿Y cómo bajas ahí? Pero ahí lo pueden ir a buscar. Mira. Y llega a Campante apretando el cronómetro. ¿Qué tal? Y el último que vamos a ver de estas personas que decidían... ¿Te gustó esto? Todo. Todo lo establecido. Es un piloto argentino que, utilizando un avión de pruebas de la Fuerza Aérea Argentina, decidió hacer un vuelo rasante. Pero un vuelo rasante de aquellos. Vale. Ahí va él. Esta es la cámara desde dentro del avión. Y luego tenemos otro abajo. Mira lo cerca que pasa de la gente. Un avión de instrucción. Mira, mira, mira. ¡Ay, Dios! ¡Qué peligro! Mira, mira, mira. ¡Oh! ¡Qué hace! ¡Qué peligro! Pero, güey, o de un Harry... Ahí ya pasó de vuelta, pero la primera pasa absolutamente rasante y hasta la vista del interior. Pasó a esto de sueldo. A metro y medio habrá pasado. ¡Meno, güey! De esa velocidad totalmente peligrosa. Casi no pasa. Señoras y señores, personas valientes que así somos. ¡Excelente!